La encargada del despacho de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca, Claritza Ordaz Pineda, afirmó que Oaxaca fue el estado que más redujo los índices de pobreza laboral en este último año, al pasar de un ingreso de 1.025.84 a 1.129.18. En su informe, el Coneval destacó que a nivel nacional, en ese último trimestre con respecto al año anterior, se muestra a nivel nacional una recuperación en el poder adquisitivo. Y para el caso específico de nuestro estado, se obtuvieron resultados aún más favorables y contrarios a lo que se pensaba, contrarios a la tendencia a nivel nacional que colocan a la población en mejores condiciones frente a los efectos de la pandemia. Explicó que la pobreza laboral se redujo cuatro puntos porcentuales en un comparativo entre los últimos trimestres de 2019 y 2020, cuando se registraron índices de 60.6 y 56.6 respectivamente. Esto no solamente implica el hecho de haber aumentado, de haber disminuido la pobreza laboral, sino además se mejora desde luego el ingreso. Esto, desde luego, nos permite tener el tema de la contención de la pobreza mediante la estrategia implementada también por el gobierno del estado, la E40. Ordaz Pineda afirmó que la estrategia E40 de la actual administración estatal influyó para lograr esta reducción en la pobreza laboral, sobre todo con la puesta en marcha de diversos programas y canastas básicas a las familias más vulnerables, además de la coordinación con autoridades municipales y distintas dependencias de gobierno. Meganoticias, Yamilet Carranza